Yo creo que hoy estamos viviendo una corrida bancaria de un tenor impensable hace aún siete meses. La misma clase que lo apoyó al macrismo lo enfrenta con la guerra económica, la corrida económica. A esto se agrega la guerrilla sindical que estuvo en la calle, ocupando la calle permanentemente que le dio, fue descoloriendo realmente al modelo macrista, quitándole la imagen del impoluto y la capacidad de crear un nuevo mundo globalizado desde la Argentina. Estamos al fin de ese modelo económico impulsado por el macrismo. Y sobre todo necesitamos quebrar la antipolítica de los medios, de las redes sociales que llevó a estas prácticas. Yo creo que la función de carta abierta es discutir, tomar hechos de la realidad y de la historia para tratar de entender la situación latinoamericana y también mundial. Maldonado, Lula, son dirigencias bolivarianas y nacionales, Evo, Mujica, Lula, Cristina y Néstor. Son el aprendizaje de estos últimos 10 años. Estamos en una faz bolivariana, una faz chavista, una faz latinoamericana. Acá nos hemos elevado encima de la nación, en la nación más algo más, y Latinoamérica. Y ahora somos todos bolivarianos y aprendimos de Chávez como aprendimos de Lula. Hoy ya no tenemos ningún sectarismo acerca de donde se aprende y creo que esa es la tarea que se abre a carta abierta y a todas las nuevas generaciones. Nada más compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!